Hay un camino que abierto está, el oratorio te invita a ser el instrumento para mostrar el amor de Dios con caridad El oratorio hoy día es un gran espacio de libertad donde te encuentras con los demás, que Dios en tu obra descubrirás Creo yo que, realmente a lo mejor este pasaje biblio que nos invita es el amor, es donde le pensamos mucho más que Dios es amor, que Dios nos dice que incluso ese amor que debemos de tener cada uno de nosotros que nace de él, debe de llevarnos incluso a amar a nuestros enemigos Por eso aquí dice la Sagrada Escritura que de las tres virtudes, el amor es la más grande, es la buena Que a lo grande a veces no tenemos miedo, a veces no vemos como que no podemos Y yo digo que no tengamos miedo, que no nos limitemos a amar O más bien, que nos llenemos siempre del amor de Dios Y vamos en el amor de Dios Aunque eso nos den miedo, miedo o eso nos haga cobardes Porque eso nos llena o nos exige, incluso vuelva de la noche a amar a nuestros enemigos Eso nos lleva incluso a, a lo mejor, tener miedo a que se nos quiten esos rencores esos sentimientos que deberían de quitárselos Pero como decía la Señora, ya siendo adultos, más bien a veces nos queremos quedar con eso Y se nos olvida lo que es el amor Yo creo también en otro pasaje de Nuestro Señor nos dice Que si no somos como niños, no entramos en el reino de los hijos Es difícil que entremos en el reino de los hijos Porque los niños realmente aman, ellos aman Están llenos del amor de Dios Y ellos aman con ese amor de Dios Por eso no hay rencores, suverdes en ellos Bueno, pues, aunque nos cueste el trabajo O aunque me cueste el trabajo Yo creo que debo poner más en práctica esta lectura del amor Pero antes, tengo que educarme bien del amor de Dios ¿Qué se dice? En la mañana de cuando Esta lectura correspondería a la lectura de la misa de hoy Por lo que hoy celebramos a San José María de Javier En la mañana que estaba Que estaba leyendo hablar de esas cosas raras Que hoy no va a pasar a veces cuando ahora Hacía un ejercicio de cambiar la palabra amor de otro nombre Y nosotros sabemos que por la primera carta de Juan Dios es amor de su sangre Y así hay como que este ejercicio En esta parte de la lectura Y abre la palabra amor y ponerle a Dios Y así, pues, yo veía Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles Si no tengo nada Dios No soy más que una campana que me suena Con los patillos que a tuve Aunque yo tuviera el orden de mi fecía, etcétera, etcétera Si no tengo a Dios Nada soy Aunque yo repartiera mis negocios, etcétera Si no tengo a Dios Nada soy Y luego a Dios es por el principio Dios es el deseo Dios te quiere en mí Y a Dios Todo lo demás Entonces, llegada esta conclusión ¿Verdad? ¿Qué tan importante es que nosotros nos lo vemos De Dios? Porque al final de cuentas Lo que nosotros comunicamos a los demás Es lo que Dios va haciendo en nosotros Nosotros, yo me imagino que somos como vasos ¿Verdad? Vasos que siempre están dándole a los demás Lo que tienen por dentro Si uno realmente se llena de Dios Y es capaz de darle a los demás Pues lo que Dios mismo nos hará a nosotros también Si Dios es comprensión Si Dios es comprensivo En la medida en la que yo estoy lleno de Dios Yo también soy comprensivo Si Dios me está diciendo que Él es especial En la medida en la que yo me lleno de Dios Yo también voy a ser una persona especial Que sí con toda alguna de las cualidades El amor disculpa sin límites Confía sin límites Espera sin límites Soporta sin límites Y me quedaba llegar a esta conclusión en la mañana De que yo como persona Únicamente soy capaz de hacer esto Cuando mi vida está llena del amor de Dios Si no tengo a Dios dentro de mí Pues nada soy Porque no voy a ser capaz de perdonar De confiar, de esperar, de soportar Entonces la tarea que me quedó muy grande Era tratar de llenarme del amor de Dios De buscar ese amor de Dios Llenarme dentro de mí de ese amor Para ser capaz de comunicarle algo a los demás Para poder vivir También como San Juan Rubén Se llame en ese tiempo a los ojos Gracias Padre Ya ve pero y no quería paz Y la verdad pues sí Si no tenemos a Dios en nuestras vidas Pues no podemos dar amor Porque Dios es el amor Y este pasaje de las Sagradas Escrituras Pues para mí y yo pienso que Que sí Es uno de los pasajes más Pues más bonitos De las Sagradas Escrituras Porque es donde San Pablo Nos define Lo que es el amor Lo que es Dios ¿Sí? Pues escuchamos un canto Si sentaditos Como estamos Aunque yo continuaba De las Sagradas Y el lenguaje del cielo No hubiera expresar Y el lenguaje del cielo Solamente sería Una buena campana Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Aunque todos mis pies Dejar a los pobres Y mi cuerpo En el pueblo Quisiera encontrar Y el lenguaje del cielo Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor La razón La razón Aunque yo desvelase En los grandes misterios Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Si me falta el amor Si me falta el amor La razón Paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Yo prefiero el paraíso Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Paraíso